Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Dicen que en agosto hay muy poca gente por YouTube. Yo como es el primer agosto que estoy por aquí, pues no lo sé. Pero bueno, que yo voy hasta aquí el mes de agosto. Así que las que no cojáis vacaciones o los que no cojáis vacaciones en el mes de agosto, ya sabéis que por aquí nos vamos a ver, si Dios quiere. Bueno, pues hoy vengo con un vídeo de productitos terminados de julio. Lo he querido hacer porque si no después la bolsa es enorme y ya conté con eso, es grande. Entonces está aquí la bolsa. He de decir que hay algunos productitos que son un poquito rando y otros que son también repetidillos del mes pasado. Pero porque, repito, o sea, porque son buenos. Cuando se repiten las cosas porque son buenas. Y algunas cosillas que no son de belleza, pero que me han parecido muy interesantes de mi opinión. Sobre todo porque las compréis o no las compréis o si pensáis comprarlas que sepáis cómo me ha ido. Porque yo siempre digo que con estos vídeos de productos terminados o de lo que he comprado o de lo que no he comprado, yo no pretendo hacer, crear ansias a las personas de comprar o de consumir. No, no, no. Si no es simplemente de que los productos que yo he consumido o de los que tengo referencia, bueno, pues si alguien piensa a lo mejor comprar ese producto, pues que tenga una referencia de cómo puede ir o cómo no puede ir. Pero nunca y en ningún caso es mi intención de crear ansias por comprar o por alguna crema o alguna historia que yo diga. Porque claro, no vas a comprar todas las cremas que salgan ni todos los productos. Pero si a lo mejor vas a comprar una crema corporal que te hace falta o tal y cual, ¿ay, cómo irá? Pues mira, la mariquilla dijo que iba bien. Así que empezamos con el lote este que traigo aquí. Así que ponedos cómoda, tomad un refresquito, en fin, ustedes veréis. Pero aconsejo que se pongáis fresquita porque hay bastantes cosas. Bueno, lo primero que ya se ha gastado, por fin, que es facial. Creo que es facial, a ver, a ver lo que hay por aquí. Sí, bueno, facial hay tres, cuatro cositas. Sí. Bueno, mirad, es facial. Ya se ha gastado la crema esta de Regenerys de Olay. También, que por cierto, me ha durado muchísimo tiempo porque se gasta muy poquita cantidad y tarda mucho tiempo en gastarse. Entonces, esta es de la línea Regenerys roja, la crema roja esta de Olay, que ya lo he enseñado por aquí porque ustedes ya lo habéis visto esto. Que ya lo he gastado el bote. Y esta que tiene también... Ah, no, el serum es el que tenía niacinamida. Bueno, aunque también tiene niacinamida, bueno, pues esta hidrata, reafirma y renueva. Pues sí, me ha gustado. Salvando que tiene bastante silicona y hay que tener mucho cuidado con la cantidad que se pone porque si no puede hacer pelotita en la cara. Y eso es lo que menos me ha gustado de la crema. Pero luego la crema, pues sí, a ver, justa. Quiero decir, como siempre he dicho, milagro, no te va a hacer ninguna. Pero sí es una crema que, bueno, hidrata bastante bien. La textura la trabaja de lápiz también. Es muy agradable de poner. Y ya digo que se gasta muy, muy poca cantidad. Y el serum, también de la misma línea que este que tiene, se cayó. Perdón, ya sé que hay otra cosa que creo que lo pone todo aquí. El serum este, que es también de la línea Regenerys de Olay. Es de la misma porque lo compré en aroma en una oferta que había y me salió bastante. Creo que me salieron las dos cosas, 21 euros. Bueno, pues este es un serum ultra reafirmante con niacinamida y péskido. Este serum funciona muy bien en pieles secas, funciona muy bien. No tiene textura serum líquida. Tiene una textura como una cremita ligera. Es decir, que este serum, pues también se podría usar, digamos, en verano solo, poniéndote encima por tu protección solar sin tener que poner, por ejemplo, esta crema. Porque este serum por sí solo es un serum que es muy completo. Y como tiene la textura esa que digo como de cremita ligera, te deja la piel muy hidratada. Entonces, con este serum y una protección solar, pues realmente tendrías la rutina de mañana hecha. Y bueno, aparte de tu limpiadorita que te quieras usar. Pero sí es verdad que es un serum que cumple bastante bien. Y también se puede usar como serum de noche, bien solo o bien como una crema de noche encima. Pero es un serum que en verano, como digamos, hay personas que me dicen que no aguantan nada. Yo también soy de las que aguantan poco, la verdad. Pues las comprendo. Entonces, este serum es un serum que va, que iría muy bien para este tipo de personas que no quieren ponerse serum y crema porque le da mucho calor la cara. Entonces, este serum, como es muy completo, vendría muy bien para hacer una rutina minimalista de poner serum y protección solar solamente. ¿Para qué edad está indicada este tipo de piel? Pues mira, yo mi piel es seca y madura, bueno, tú ya lo sabéis, y un poquito atópica y me viene bien. Para pieles, para pieles grasas, no lo veo. No lo veo, quizás a lo mejor daría un poquito de grasa, para pieles muy grasosas. Da, pues eso, a partir de los 30 años perfectamente. Pieles mixtas secas o mixtas un poquito, que necesiten que sean mixtas un poquito maduras, pieles maduras. Es para el tipo de piel que yo veo este serum. Pieles sensibles, tendrían que probarlo. La verdad, porque mi piel también es un poco sensible y lo ha tolerado bien. Pero es que el mundo de las pieles sensibles es un mundo aparte. Cada persona le viene bien una cosa. Hay personas que hay una crema. Dice, esta crema es de protección, es específica para pieles sensibles, para proteger las pieles sensibles. Pues a lo mejor no le viene bien. Y otra, que no tiene nada para pieles sensibles, que una crema enorme y corriente, resulta que a la piel le viene estupendamente. Eso es un mundo. Así que recomiendo, bueno, si podéis probarlo. Y ya digo, yo tengo la piel seca, sensible, madura y un poquito atópica. Y no, o sea, lo he tolerado bien. Pero hasta ahí, ¿vale? Tiene siliconas. Eso también, para personas que son alérgicas a las siliconas, pues sí, tiene silicona. Este es el formato XXL. Pero, perdonadme que voy a coger lo que se ha caído. Bueno, se había escapado del cuadro. Esta es la crema de noche antipolución detox de la marca Imaske de Día. Esto ha acabado hidratando los pies. Y ni eso lo hacía bien la pobre. Un triste destino para una crema que está destinada a ser usada en la cara. Y es que realmente, lo siento, pero por lo menos en pieles secas no funciona. Esta cremita la veo yo más para una piel joven, que tenga muy pocas necesidades de hidratación, piel mixta, quizá más que piel seca. Y sí, realmente incluso le podría funcionar a una piel mixta grasa. Porque es que esto realmente no tiene, vamos, que no hidrata nada en una piel seca. Así que varias, además me lo habéis dicho en comentarios, no compré la crema de viejo a cena. Pues la verdad que sí, esta ya la tenía comprada y mira, decepción, esta pobre decepción total. Bueno, así que nada, esta de la línea, esta verde, antipolución y detox, es para todo tipo de pieles. Pues realmente más que para todo tipo de pieles, es para pieles eso, pieles muy jóvenes, pieles mixtas, que le iría muy bien. Y pieles jóvenes, de 20 a 30 años. Y que no tengan muchas necesidades de hidratación. Bueno, si es pieles secas, tampoco creo que le funcione. Así que esta se va y no va a borrar. Bueno, y luego ya, de protección solar he gastado, porque tenía varias en uso. Y ya, de la que he gastado así ya última, ha sido esta de Bavaria, de 50. Tiene protección infrarrojo y es resistente al agua. Es una crema de 75 mililitros, es muy económica, funciona muy bien, funciona muy bien. Es más, quiero decir, es grasosita. Si tienes la piel muy grasa, no te va a gustar, porque es grasosita. Esto va muy bien para las pieles secas. Muy buena opción para playa, porque es resistente al agua. Y bueno, sí funciona esta crema, sí funciona. Hay que untarse la cantidad adecuada. Yo he de decir que ahora mismo estoy poniéndome una que me gusta muchísimo para el día a día. Y también vale para también playa, piscina, eso, porque también es resistente al agua y además resistente a la arena y todo esto, al roce de la arena. Y es la de esta de Purito. Pero esta es una crema protectora que a mí me gusta también mucho en invierno o primavera, porque ahora mismo me resulta también grasosa a mí, porque yo es que ahora mismo no aguanto nada que me dé un poco de grasa, porque es que me pongo nerviosa. Ayer, cuando vine de mí, se había untado más crema de la cuenta en el cuerpo. Y mira, por la tarde, yo cuando llegué, eran las 10 de la noche, yo me tuve que meter en la ducha y quitarme la crema que tenía. Mira que yo tengo la piel seca y yo no aguanto, pero es que no aguantaba, es que no podía respirar, horrible. En fin, que por eso digo que esta crema a mí me ha ido muy bien hasta que haya empezado a hacer mucha calor, porque ya, gracias a Dios, lo había terminado y ya, ¡buf! Fuera. Y así que funciona muy bien, pero que tengáis en cuenta eso, pues que tiene más grasita. Para piel seca, pues muy bien. Y para climas que sean fríos y secos y esto, pues le va a ir también muy bien. Así que esto es lo último que queda de facial. Pues no, no era lo último que quedaba de facial, que es que he visto aquí, como que es que es una bolsa ya, vamos, que no quiero acumular más, pero que claro, durante el mes pues han ido acabando cosas. Este contorno de ojos, que ya también se acabó, que me ha durado tela marinera porque era de 30 mililitros, de 30 mililitros, es que claro, esto dura eterno, esto me ha durado unos pocos de meses. Y este es el de Alma Cicre, que me entró en el calendario de Adviento, el contorno de ojos que ya, que ellos tienen. Y es, ya digo, era el tamaño grande, así que con lo cual me ha durado bastante. Está bien el contorno de ojos este, está bastante bien. Yo ahora mismo ya no he repetido con él y estoy usando uno de Bella Aurora, que a mí es una marca que me gusta bastante y además es una marca española, también igual que Alma Cicre, que también es una marca española y que va también muy bien. Entonces con este, bueno, sí, es un contorno de ojos que le viene bien pues prácticamente a todo el mundo. No es un contorno de ojos que combina bien con cualquier otro tratamiento que te estés poniendo. Si te estás poniendo retinol o ácido glicólico o cualquier otra va a casar bien, no tiene problema con eso. Y es bastante hidratante y no mucho más. O sea, es un contorno de ojos que no te va a dar problema. Es muy respetuoso y bueno, si te gusta, lo hay en este tamaño y en otro me parece que es de 10 mililitros. Es que de 10 pasa 30. Una cosa es, bueno, pues eso. El contorno de ojos de Alma Cicre. Repetiré con él, pues no lo sé si se me viene a la mano, así en una oferta o algo y a lo mejor sí. Pero bueno, no es que sea especialmente que vaya allá por el mañana, ¿sabes? Bueno, ahora sí, de corporal. Mira, de corporal he usado esta crema que es la de Mercadona, la de la loción Cal, que esto es que la han cambiado el formato. Esta es la de pieles atópicas, piel sensible y atópica. Y ahora tiene, bueno, supongo que antes también tendría, porque pone tendencia atópica y que tiene niacinamida. Omega 3, 6, 8. Ah, eso sí, Omega 3, 6, 8 y niacinamida. Vale, pues que va muy bien. Es que, mira, Mercadona tiene una cosa que es que las cremas corporales las trabaja muy bien. Y el cabello también lo trabaja bastante bien, sobre todo lo que tiene antiguo, porque lo que va sacando algunas veces es moderno, no tanto. Pero si tiene un lineal fijo que es antiguo, que es el amarillo, este, el que repara, nutre y repara, me parece que se llama, pues ese también va bastante bien. Y esta crema corporal va muy bien, pero muy bien por el precio que tiene, que creo que son 2,20 euros. Va estupendísimamente, muy bien, muy bien. Una crema que no tiene olor. Bueno, tiene un olor muy suave. Sí tiene un poquito de olor, pero una cosa muy, muy, muy suavita. Y que es una crema que si te pica la piel, que si tienes picores o tienes la piel muy seca del cuerpo, hidrata muy bien. Y además de que hidrata muy bien, no deja la sensación grasa si te pone la cantidad justo en hacer como ya llegué a mi borquer bote, porque yo quería hidratarme bien. Y ahora en verano lo que sí aconsejo es que no pongas mucha cantidad. O sea, que pongas poquitela y la extiendas bien. Más que todo para evitar el efecto oclusivo que te dé calor a la crema. Así que, pero va muy bien. Me gusta bastante esta crema y repito, vamos, de hecho ya tengo ahí otra. Repito bastante con ella porque es una crema que la recomiendo, porque por el precio que tiene, la verdad es que no se puede pedir más. Luego otra cremita, esta me la llevé al viaje este de Galicia que hice, que es esta de Soft de Nivea. La caja esta de Soft de Nivea, esta crema es una crema, me llevé esta crema, pues por no llevarme tanta historia, digo, bueno, pues me llevo esta. Esta me costó 3,20 en Primor, la compré. Bueno, está la hay en dos sitios. La hay además en este formato y en un formato más grande, creo que la hay incluso otro más pequeño. O sea que este formato es de 200 mililitros y es una crema que va muy bien. Hidrata muy bien, es muy, muy agradable de usar. Se puede usar, está supuesto de que se puede usar en cara y cuerpo. Yo en la cara no me la he puesto, pero que se puede poner. Es una crema hidratante y ya está, o sea, no tiene nada más. Es una crema hidratante calmante, pero que va muy, muy bien, muy agradable sobre todo de usar. El olorcito, porque yo tengo aquí todavía la platita, porque me queda una mijitita ya de aquí de nada. Y digo, bueno, ya la pongo en productos terminados porque es para lo que queda, pero es muy agradable. Mira, voy a, tengo una mijita aquí, que ya, es que ya me quedaba muy poquita. Digo, es que es muy agradable, se absorbe muy bien, se pone muy rápidamente, porque se absorbe muy rápidamente. Y entonces, pues, se pone muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, esta tarde voy a gastar lo que me queda, porque con el calor que hace, pues digo, a ver si ya, y ya queda muy poquita. Y poniéndome muy poquita y extendiéndola bien, se queda muy agradable. Bueno, cremita de mano, ¿cómo no iba a salir crema de mano? Con la de crema de mano que yo uso, tenía que salir alguna, tenía que salir alguna. Pues esta es de Argan. Esta es de Rose and Rose. Esta es de la Comprenca Refú. Y es una crema de mano de Argan. Es que la compré en Carrefour, pone hidratante y nutritiva. Pues eso, la marca es Rose and Rose, aunque yo la compré en Carrefour. No sé si esto, en Carrefour, espérate, espérate, espérate. Esto no lo he comprado yo. Pues no me acuerdo, si lo compré en Carrefour, lo compré en Primor. Ahora ya me queda un poco así en blanco. Creo que fue en Primor. No he dicho Carrefour. Esto lo compré yo en Primor. Pero pues como yo veo crema de mano y siempre estoy cogiendo crema de mano por donde quiera que voy, pues yo no me acuerdo dónde la compro. La compré en Primor, que ya me ha venido a mí el este. Esta la compré yo en Primor. Pues sí, muy buena. Es muy buena también la crema esta. Una crema hidratante nutritiva. No deja tampoco demasiada grasa en la mano. Sin mucho jaleo para arriba ni para abajo. Ay, tú me entiendes. Norma. Crema de mano hidratante y se acabó lo que se daba. Bueno, otra receta más. De dentífricos. Este es de la marca Imagen de Día. Esta es la acción total. Oye, estas pastas de dientes de día van muy bien. Todas las que tiene los dentífricos estos. Este es de aloe vera, camomila. Tiene alantoína. Y tiene estripleación. Repara, protege y fortalece las encías. No sé ni cómo lo veo porque no tengo gafas puestas. Bueno, pues va muy bien. Y este que es, este es un colutorio sin alcohol. Siempre lo compro sin alcohol. Fresh, cero sin alcohol. El azul, el azulito. Va también muy bien. Sí. No merece la pena. Tampoco va a estar mucho más en este tipo de productos. En los colutorios me refiero. Y la pastita pues está bastante bien. Sí. Es de productos naturales parece. No sé. Va bastante bien. Estas de día me gustan a mí. Por cierto, espérate que no sé quién, qué laboratorio lo hace que lo voy a mirar. Bueno, pues esto lo pone, que lo hacen los laboratorios Fuchima. Parece que pone Fuchima en Cantabria. Bueno, en la localidad de Guarmizo, parece que puede decir Guarmizo, que es tan chiquitito, de Cantabria, España. Pues está hecho en España. Y el colutorio ya que estamos también lo mismo. Anda que esto para verlo, no veas, ¿sabes? Porque tiene las letras transparentes. No sé yo, que no lo veo. Tin, 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 tin. No lo veo. No lo veo. Esto no lo veo. No lo veo. Ah, sí, sí, sí. Aquí, aquí. En Alcoy, en Alicante. Madre mía, pa' ver esto. Es que está aquí puesto, vamos. Ahora lo veo. En Alcoy, en Alicante. Laboratorios Cosmoral. Pues ya lo saben ustedes. Ay, Dios mío. Vamos, esto es de verdad, de verdad. Vamos, es que vamos. Ah, pues la cremita esta de Rose San Rose también la hacen en Valencia. Bueno, pues nada. Ya sabemos otra cosita más. Bueno, otra cosa que secar, suelo, torsuelo. Bueno, de ahí no pasa. Vamos a seguir con cabello. Me habéis preguntado... Disculpadme a mí porque esto es así, todo así, todo en plan... En plan casero. Me habéis preguntado, ¿qué te ha hecho en el pelo? ¿Qué te ha cambiado el pelo? Me digo, yo no me he hecho en el pelo nada porque no me he puesto nada especial. Lo que sí es verdad, yo digo, bueno, entonces lo que me están viendo es una cosa que he probado nueva, pero que yo no me... Bueno, me lo dijo una amiga a mí ese. Uy, qué tachado. Y digo, mira, me he echado la mascarilla esta de color, que es el color Max, este rubio miel de Deli Plus, de Mercadona. Yo esto no lo había comprado nunca, nunca. Pero, digo, voy a probar lo de la mascarilla esta con color. Estas mascarillas no tapan cana, no tapan el color. Lo que sí que hacen solamente es matizar un poquito el tono, pero nada más. No te tapan una cana. Lo que tú quieres decir, ni te varían el color del pelo. Lo que hacen es dar un matiz. La hay en color caoba, en color cobrizo y en color castaño. Y esta que es rubio. Pone rubio miel. Yo nunca lo había usado y entonces el otro día me la puse y lo habéis notado. Y una amiga mía también lo notó y digo, entonces sí se nota. Bueno, pues esta es, lo voy a leer como esto. A ver, rubio miel, prolonga la coloración y potencia el brillo. Pues será, eso no, que me veis, ¿no? Pues eso es lo que es. Eso es lo que es. Y eso es. Bueno, pues está hecho en Valencia también, en Algamesí. Y bueno, esto es, viene un pack, trae lo que es el producto y unos guantes también te trae. Bueno, pues esto te lava el pelo, como se pone una mascarilla normal, te lava el pelo, te quitas el exceso de agua y luego te pones la mascarilla con el guante y se puede dejar de 1 a 6 minutos. Depende de la porosidad del pelo, yo me lo dejé por lo menos 8 minutos, yo digo, allá va. Bueno, pues la verdad, por cierto, el bote es bastante grande. Yo, el que aquí pone 60 mililitros, yo la verdad es que, yo no sé si esto será para una vez sola o será para dos, porque, porque yo me lo planteé entero de una vez, vamos, pero que esto la verdad es que es bastante grande. Si tienes el pelo corto, te va a servir para dos veces, desde luego, vamos. Permite varias aplicaciones, pues yo me lo coloque entero. Así decía yo, que harta de productos hay aquí. Ahora lo estoy leyendo. Ay, que me da el ataque. Ay, ay, ay. Pues, aquí lo pone, ¿vale? Permite varias aplicaciones. Ay, yo me lo doy entero. Permite varias, es decir, claro, lo puedes dividir, por lo menos para, es que esto para dos veces, para un tamaño, una largura de pelo, como el que yo tengo, para dos veces te da perfectamente, dos, tiene más corto, te da para tres. Trae sus guantes, y el color, pues eso, te lo, aquí te pone una referencia más o menos de cómo te puede quedar, si lo tienes así, te puede quedar así, si lo tienes así, te puede quedar así, es decir, te lo matiza un poquito a color miel. Y ya está, que tiene multiaceites naturales, y bueno, eso que prolonga la coloración, y que yo me lo he plantado de una vez. Esto me parece que tiene un precio de tres euros cincuenta, o algo así. Anda, que, bueno, pues sí que lo voy a volver a comprar, y como ya sé que duraba más, yo digo, yo le he puesto sale caro, porque... A mí me podía durar esto para dos veces, cosas como son, pero como yo soy así, bueno, pues ya está, me quedó muy bien. Que sí, que me ha gustado, queda muy bien el pelo, queda muy bonito, Y sí, lo recomiendo sobre todo ahora, que se va a las playas, y a lo mejor, pues, a las piscinas, que las piscinas también tienen tela, como dejan el pelo rubio, y entonces se queda el pelo así muy... Como verdoso, que es un color muy feo, el rubio, pues si te pone una mascarilla de este tipo, pues te va a neutralizar esos colores feos, y te lo va a devolver un color rubio un poquito más bonito, y además te va a hidratar, ¿eh? Así que, esto no es para quitar el amarillento del pelo, ¿eh? Para el amarillento es la mascarilla de carbón, que es para matizar el amarillo, esto es para cuando el color se ha desvahido, revive el color rubio, ¿eh? Para eso es, pero no para neutralizar el amarillento, no es. Porque yo uso el tinte, el tinte del pelo, el tinte este, este es de Mercadona, este es este, que lo he usado, por cierto, digo, a míralo, pues se los voy a decir, porque esto viene, viene el, bueno, el agua oxigenada, este es el color permanente, porque hay otro que es sin amoníaco, este no, este es el normal, este es con amoníaco, este es con amoníaco, es el normal. Esto viene muy completo, porque esto viene, mirá, viene el color, que uno que tiene este caso ya está gastado, que este es el 9-1, viene un, un ser, un protector, para ponerlos de medios a punta, y eso protege, que el pelo, o sea, como la punta no llega el tinte, pues te protege, digamos, te va hidratando, y te protege de cuando te lavas el pelo, para que no se estropee la punta, digamos, ¿no? Trae unos guantes, que vienen enganchados las instrucciones, y luego trae el revelador, o, bueno, lo que le digo, esto es el revelador, la emulsión reveladora, y trae una cosa, que esto cura también muchísimo, que es la crema postcolor, la cremita esta postcolor, bueno, esto es decir que yo tengo un mes ese lleno de esto, porque esto se va quedando, claro, esto tú no lo gastas con un tinte, y entonces esto se me va quedando a mí, porque cuando voy a los viajes me llevo esto, ¿sabes? Porque está muy bien, porque esto tiene tú para unas pocas de veces, bueno, pues el tinte, yo me lo doy en peluquería, ¿vale? Yo voy a explicar el tema tinte mío, yo me doy el tinte en peluquería, y cada dos semanas y medio, cada tres semanas más o menos, un poquito antes, cada doce días, trece días, más o menos, yo me doy un retoque, porque a mí me crece muchísimo el pelo, entonces yo me doy un retoque, lo que es media cabeza, y eso me lo doy yo con el 9-1, y luego al medio y medio más o menos por ahí, que es cuando yo voy a la peluquería, y me dan el color, o sea, ya me hacen la coloración entera, pero yo en casa, el color que uso es este, de Mercadona, yo usaba antes uno de vela, pero en la pandemia descubrí que estos eran buenísimos, ¿y qué quieres que te diga? Que me queda estupendamente, que el pelo, es que, si te digo, a mí no me pica el cuero cabelludo con esto, y si me pica con lo de la peluquería, vamos, quiero decirte que a mí me va muy bien, he usado estos, que son con amoníaco, y los sin amoníaco, que van también muy bien, los sin amoníaco van muy bien, pasa que para el cabello rubio, pues, va mejor esto con amoníaco, porque te aclara un poquito más la raíz, que yo tengo la raíz todavía muy negra, tengo pocas canas, y, y entonces, como tengo la raíz todavía muy negra, pues me hace falta que me aclare un poquito más, pero yo antes tenía el pelo castaño, y me lo ponía sin amoníaco, y van también muy bien, dejan mucho brillo, y muy muy bien, que van, bueno, pues esto es lo que, y ya queda poco, que es lo que queda ya, como digo, un poquito más eso, bueno, el spray este de citronela, que esto, eh, tengo ya el repuesto, he gastado dos, este, otro bote, porque de esto he gastado yo dos, y otro que tengo ahí, ya va a empezar, porque aquí en los palacios, tenemos el problema de los mosquitos, que son los mosquitos, además tiene, eso de la fiebre del Nilo, yo no sé qué historia, en fin, que los mosquitos vienen de verdad, los mosquitos vienen con una mala idea, y entonces, pues esto de la citronela, viene muy bien, yo cuando me ducho, y antes de acostarme, yo me rocio de esto, a ver, no es el olor de mi vida, pero tampoco, a mí tampoco me repela, el olor de la citronela, no me digo, vamos, ya digo, no es que sea el perfume de tu vida, pero tampoco es espantoso, a mí por lo menos, no me resulta espantoso, claro, hay personal que no le guste, pero la verdad es que funciona muy bien con los mosquitos, no se te acercan, ¿sabes? Parece mentira, porque funciona bastante bien esto con los mosquitos, yo me lo pongo en las piernas, porque es que si no, amanezco con las piernas, de verdad, que es que es una vergüenza, vamos, después, y ahora viene lo que es random, que por cierto, aquí está, el insecticida para los mosquitos, de estos se ríen los mosquitos, este es el de Mercadona, el insecticida este, común y tigre, dice, sin perfume, esto, vamos, es que tú cojas el mosquito, te pones, y el mosquito, sale el mosquito, como si no lo hubiera echado nada, yo no sé, si son los mosquitos, de aquí de los palacios, que vienen ya, con el veneno puesto, de la marisma, porque en la marisma, echan los venenos, para la ropa, todo eso, y eso yo creo, que eso ya viene inmunizado, del veneno, yo no sé si es eso, o es que esto no vale, absolutamente para nada, nada más que para gastar dinero, porque esto, yo he gastado, por lo menos cuatro botes, pero es que, es así, es que te pones, y es que se quedan en tal sitio, vamos, que no compre esto, que no vale para nada, que no vale para nada, mucho mejor, de casa jardín, el de casa jardín, es mucho mejor, y de Mercadona, lo que sí funciona, es el enchufe, el enchufe, que es un líquido, que es un botecito, que es el líquido, este, que se enchufa a la luz, eso sí funciona, que tiene un interruptor, de dar por la noche, y la apaga por la mañana, eso sí, pero esto, esto no vale, para nada, y otra cosa, que tampoco me ha gustado, y por cierto, tiene mucho eso, pero a mí no me ha gustado, el, esto es decir, esto sigue rando, el lavavajilla este, este lavavajilla, este de SOMAT, de, el dúo, el SOMAT total, dúo gel, bueno, se supone que esto, es una acción, total de esta, que no le hace falta, echar nada más, que esto, que no hace falta sal, ni, ni abrillantado, pero que a mí, esto no me gusta, como deja los platos, a mí esto, no me termina de convencer, y esto no es barato, y a mí esto, no me ha terminado de convencer, es que a mí, las pastillas que me gustan, son las del Fairey, o las, otras que hay, de otra marca también, así que es muy buena, las de Fairey Platinum, esas son muy buenas, y las Cuantum, esta me parece, que también se llama así, esas son las que me gustan a mí, pero esto, esto a mí, esto, y yo meto los platos, en el lavabay, ya que los enjuago muy bien, que yo los platos, los meto, vamos, y las hojas, hasta le doy un poquitito, con el estropado, vamos, y esto, no me gusta el soma, que quiere que te diga, bueno, aquí llevo ya, cerca de 35 minutos, hablando, te ha puesto cómoda, no, pues ya está, pues ya es mucha la tarde, que quiere que te diga, o un niño que es harta de cosas, bueno, pues, espero que te haya entretenido, por lo menos, que te hayas reído, con las cosas que se me ocurren, y que me pasan, y bueno, que por lo menos, echamos la tardecita, de verano atrás, que es lo importante, y echamos un buen rato, y que nada, que nos vemos en otra ocasión, con otra cosita, y otra historia, que anda por ahí, que también voy a subir, cosas mías, que también te va a gustar seguro, así que venga, vámonos, a tomarnos un refresquito, y, allá como podamos atrarme de agosto, un besito.